¡Suscríbete! Tú, tú el más famoso ¿Y ahora tu hijo te está quitando la fama a ti? No, son todos artistas Nos los vamos quitando uno al otro Pero bien, oye, ¿cómo se llama tu hijo? Izan Izan, perdón que pregunte por Izan Sé que te tienes que ir, esto es unos minutos fascinantes Yo leí lo último, se grabó la primera serie ¿Y se está grabando la segunda o no todavía? No, todavía no Ah, la tienes que negociar, ¿tú eres el manager de él? Yo la estoy llevando, claro, ¿quién mejor que yo? Oye, y cuéntame, cuando te dicen Vamos a grabar una serie, Luis Miguel se parece y todo ¿Cómo fue la llegada de lo haber contado en todos los medios? Pero yo soy un ignorante Fue una casualidad, fue una casualidad Yo estaba en concierto en México Me preguntaron si mi papá iba a salir Diango iba a salir en la serie Luis Miguel Porque como en los 80 mi papá iba mucho con Luis Miguel Estaba en la misma compañía, mi mamá Pues podría ser Hacenme nomás acá Estamos con problemas ¿Cómo paraba Marcos, por favor? Si vamos a cantar a Capela Bueno, la pregunta era Vamos a salir un dúo después La pregunta era si... ¿Por qué? Diango, Diango, ¿qué tenía que ver con Luis Miguel? No tenía nada que ver, pero, o sea, en la serie Pero me preguntaron si iba a salir Y dije, pues podría ser que sí Porque se conocía mucho con Luis Miguel Y con Luis Rey En los 80 Pero dije, mi hijo se parece mucho a Luis Miguel Cuando era niño ¿Tú lo dices? Sí, lo digo así, al aire Y de repente lo ven en las imágenes Porque mi hijo había estado en la Vodkits En España En The Boys Y ahí vieron que era muy parecido Y me empezaron a llamar para la productora Con una amiga que tengo también Que trabaja conmigo Y en ese minuto, Marco ¿No supones el éxito que iba a ser? ¿Dijiste que iba a ser bueno? ¿O ya olfateabas? No, dije que sería una oportunidad muy bonita Mi hijo con 10 años me dijo Que quería ser cantante Con 10 años ya Desde entonces le estaba apoyando Como te digo, fuimos a la Vodkits Y bueno, le dije a mi hijo Estúdiate estas canciones Mi hijo no sabía casi ni quién era Luis Miguel Porque es otra generación Porque por alguna decisión de producción Deciden que él cante Que los que cantan, canten No, no, es la voz de tu hijo Claro, lo que pasa es que lo bueno de Isaac No solo que se parecía mucho a Luis Miguel Sino que canta muy bien Y entonces las canciones de Luis Miguel Él las podía interpretar maravillosamente bien Está muy bueno lo que hizo Y bueno, pues aquí está Y entonces ahora hemos estado en México Él está en vacaciones En el colegio No eres Luisito Rey No lo estás explotando No, no, es lo contrario No, es que tú tienes un talento Perdón Marcos Yura Cuando uno ve el Parangón con Luisito Rey Claro, él cantaba Pero no tenía el talento el hijo Estábamos frente a uno de los mejores cantantes latinoamericanos Estoy emocionado Hijo mío, creo que Sácame fotos con Marcos, por favor Pero por favor Y bueno, nada Hemos estado en México Que ha hecho una gira de conciertos Pequeña Porque él no puede hacer un concierto tan largo Ya Y hemos estado haciendo en México 13 conciertos o 14 Luego hemos estado En Costa Rica En Guatemala En Perú Ahora en Chile Ah, mierda Paraguay Ecuador Y acabamos en Argentina con Tinelli Y don Diango Padre canta aún ¿Tienes su concierto? Sí, ahora viene a cantar en noviembre Creo que viene a cantar Qué familia más prolífica Acá en Chile Y tú estás número uno ¿Cuál es tu última canción? Perdón mi ignorancia Pero yo que yo soy ignorante Yo sigo haciendo canciones cada día Llevo 11 discos ¿Tú compones? Yo compongo, sí, exactamente ¿Y cuál es tu hit número uno para el mundo? Bueno, las canciones más importantes Podían ser varias Vidas, Reconquistarte Eres mi debilidad Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por mi almohada Esa, por ejemplo, es una de las canciones mías Oye, ese hit Ese tiene 10 años ¿Cuántos años tiene mi debilidad? Tiene más Y después me tocó En un programa de televisión Estar con un hermano tuyo Que canta también Jordi Desesperadamente enamorado ¿Y quién es Jordi? Pues él está en Miami Está preparando su disco Lo que pasa es que él ha tenido descendencia También Más tarde que yo Y se ha quedado un poquito cuidando Y levantando a los chicos Cuando uno mira en el desorden De mirar todo esto Rafiado Diango Ustedes Jordi Pareciera haber una sanidad familiar Para la música No así Julio Iglesias ¿Me entiendes? ¿Para qué decir Miguel? Somos diferentes Pareciera un celo que siempre aparecía De Julio Iglesias Con Enrique Cuando sale Y cuando uno mira la carrera Usted Sin ser fanático Con respeto a Marcos ¿Me entiendes? Dice Diango había un cariño Recordaba a Jordi Te recuerdo a ti Y no hay ese celo Medio torpe Donde Julio Iglesias Para mí Es la primera que se me viene a la imagen ¿Qué es lo que hicieron bien ustedes Para no tener ese problema? No sé Somos diferentes Acaban de cantar de Jordi ¿No tienes problema? Pero déjame hablar Sí, por favor Es que esta es mi especialidad La entrevista es para ti No, no, no Es mi defecto Es mi debilidad Bueno Ya no sé ni qué preguntabas No, que lo quisieron Y nosotros Y mi papá siempre Estuvo muy atento con nosotros Lo mismo que yo hago con mi hijo Antes me decías Que si uno le ganó al otro No, aquí no gana nadie Aquí somos una familia Que nos gusta la música Por encima de todo Y nos queremos mucho Y nos apoyamos mucho Yo creo que ha sido la diferencia Pues con la familia Iglesias Y con la familia de Luis Rey Y Luisito Que también otro desastre Por ese lado ¿No? No hemos hecho nada especial Somos así Nos queremos Nos cuidamos Y amamos sobre todo Por encima de toda la música Oye, si Diango era amigo Luis Miguel Luisito Rey Era el cabrón que era ¿No? Yo creo que sí Bastante hay No sé hasta qué punto Es tan fuerte como lo dice la serie O más fuerte o más fuerte No lo sé Y tu hijo debe saber Cuando le traigan el documento El Mossad ¿Dónde está la madre? Ustedes lo saben Nosotros no lo sabemos Eso es Para la siguiente ¿Está cerrada ya? El otro día estuve con alguien Que me dijo que estaban ya negociando Para ser rana Pero no puedo decir que sí Ni que no Porque yo no lo he visto Con mis ojos Y de hecho Aún no sé tampoco Si Ethan Mi hijo va a estar también Yo me imagino Que si quieren hacer flashback ¿No? Como están haciendo Claro Como está hecho la primera Pues a quién van a buscar mejor que él Porque ella es parte de esa serie Y es muy parecido Es muy parecido Y ya quizá cuando estén haciendo la serie Porque eso no va para mañana Esto va a tardar un año O no sé cuánto Pues ya él será como más adulto Él como personalmente No será tan niño Y quizá se le irá mejor todavía Claro Y Marco ¿Y en Chile de pasada de vacaciones? ¿O tenemos shows? ¿Anunciamos? No, no Estamos aprovechando esta gira con Ethan Ah, perfecto Entonces veníamos de Perú ¿Tuvimos con Tinelli? Ah, Perú Exacto Veníamos de Perú Estamos acá Vamos como te he dicho Paraguay, Ecuador Y acabamos en el programa de Tinelli Que es la inauguración de la temporada de Tinelli Y Ethan va a estar allá O sea va a ser increíble La verdad que le está yendo todo muy bien ¿Y Ethan qué canta? Canta A él le gusta la música más en inglés Es otro tipo de música más pop Pero cuando ha conocido Todo lo que ha hecho Luis Miguel Le encantan también las canciones Luis Miguel Lo admira mucho Y creo que lo va a conocer en noviembre Si Dios quiere Y Tinelli le va a pedir Cántatela Cántatela de Luis Miguel De más power Oye Marco encantado Y además la sencillez Me voy que tenía que hacer cosas Oye la sencillez Estamos aquí en la ruta Viene pasando Marcos y una Vamos y se detiene Vamos Un honor estar contigo Te felicito Perdona que no deje hablar Pero es un defecto que tengo Del que nací Vamos unos segundos y volvemos Chau Miras acá está este aplauso Well I got a little boogie But it ain't too clean It's real low down And it's kind of mean The dirty boogie The dirty boogie When I get low down It's the dirty boogie for me Yeah The dirty boogie What's it called? The dirty boogie Hey yo The dirty boogie How's it go? Yo